Hola, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén muy bien. Hoy les traigo el cambio de este set que se los estuve compartiendo en Instagram, ya tiene un ratito, y pues bueno, espero que el cambio les agrade. Antes que nada, mando a lavar a la clienta y después aplicamos un poquito de gel antibacterial por lo de la contingencia que aún sigue, y pues después paso a sanitizar las manos de ella, las mías y las herramientas a utilizar. Empiezo a quitar el gel semipermanente con esta punta, esta es una punta europea, la venden en Organic, y esta es la de grano amarillo. Es muy suavecita, la verdad es que no lastima nada, parece que es como pulidor, y con esta retiro completamente el gel semipermanente. Y de veras que, o sea, no le pasa nada a la uña, la uña queda muy bonita, no la devasto ni nada por ese estilo que vaya yo a dañar. Esto lo voy a estar haciendo en todas las manitas, las manitas, las uñitas. Después retiro el exceso con un bledo, y estoy viendo lo largo de las uñas y platicando con la clienta cómo les va a querer, y ella dijo que pues se las rebajara un poquito porque trae dos que están quebraditas. Entonces, pues como nada más le pongo el gel semipermanente, y normalmente mi clienta pues es también ama de casa, y al estar en contacto con mucha agua, pues se ablanda la uña y es más fácil que nos las estemos rompiendo. Después me ven empujar de cutícula, y voy a estar también quitando el perigio con el otro extremo que está en el mismo empujador de cutícula. Recuerden que esto es súper importante para que el producto no se nos vaya a desprender y nos aguante mucho. Aquí ya estoy limando con una lima de grano 150-150, lo que es el largo de la uña, y se las hago un poquito redonditas en las puntitas, porque es preferencia de mi clienta. Chicas, por aquí les voy a estar dejando mis redes sociales, ya saben que me encuentran en Instagram y en Facebook. Así que, por si gustan pasar, saben que son bienvenidas, igual en la cajita de descripción les dejo los links directos para que vayan a seguirme por allí, y nada más. Después me ven entrar con mi barrilito de grano fino, con este limo, lo que es la uña natural. De veras, yo no pongo a presión el barrilito, es solo un limado superficial, o sea, parece que le esté pasando una plumita, en ningún momento le estoy ejerciendo presión porque no necesito devastar la uña natural ni hacerla delgadita, es lo que menos quiero. Después retiro lo que tenga yo de cutícula para que mi trabajo sea un poquito más limpio. Después retiro el exceso de polvo y con una grasita, y mi limpiador también limpio muy, muy, muy bien para que no me quede nada. Disculpen el ruido, y bueno, después voy a estar aplicando una capita de mi primer. Cuando aplico Gelsmy Permanente, yo, Naomi, solamente aplico una capita del primer. En este caso utilicé el Protein Bond de Organic, y aquí estoy utilizando mi base coat o la base. Igual es de la misma marca, la verdad es que es con la que me he acomodado ya tiene un buen rato, y le tengo mucha confianza. Si ustedes saben de otras marcas, déjenmelo en los comentarios para que las demás conozcan un poquito, porque pues si luego me dicen que es que las de Organic son un poquito caras, sí, y siento que lo valen, pero también hay marcas que son muy buenas y son más económicas, y estaría bien compartirlo ahí abajito para que todos nos enteremos, y listo. La capa es bastante delgada, no debemos dejar que se nos escurra, y después voy a estar metiendo a curar a la lámpara por 30 segundos. Mi lámpara es de 48 watts, ya les he dicho que el tiempo de curado depende de la lámpara que ustedes tengan, así que deben de checarlo en su casa. A veces lo dejo por 30, a veces por un minuto, la verdad es que en 30 cura, y listo. Voy a estar haciendo una mezcla de un glitter que no tengo en gel, y estoy utilizando mi base, puedo utilizar base coat o top coat, y este glitter que es el Densing de Organic también. Y lo voy a estar mezclando con un pincelito para después pasar a aplicarlo en las uñitas. La mezclita que estuve haciendo la voy a estar aplicando en los dedos meñiques, nada más. La verdad es que hay que no se les cierre el mundo, hay veces que no tenemos los mismos productos de las imágenes o las recreaciones que tenemos que hacer, que pues obviamente nos traen las clientas, entonces hay que sacar las cosas que tengamos. La verdad es que yo no tengo muchísimas cosas, como he visto un montón de colegas que tienen infinidad de tonos, y eso me encanta, y ojalá algún día, ¿verdad? Pero que no se nos cierre el mundo, hay que ocupar las cosas que tengamos, y listo, hay que sacar el trabajo. Para el dedo anular, perdón, el dedo medio, estoy aplicando un gel que es translúcido, se llama Classic Skin, igual es de Organic. Para el índice y el pulgar, voy a estar utilizando el Classic Brush, que también es de Organic. Es este tono rosadito que me encanta. El translúcido normalmente también lo uso mucho para cuando esmalto y hago el French. Me encanta porque queda como un rosadito muy bonito, y listo. Recuerden que las capas son bien delgaditas. Aquí, por ejemplo, vean que suelto un poquito de esmalte que agarre bastante, pero con el mismo pincelito, o la brocha, retiro el exceso. Recuerden que son capas delgadas para que el producto se cure bastante bien, y después no se nos vaya a bombar o se nos vaya a desprender. Yo la verdad es que le paso bastante para que me quede más parejito, y ahora sí meto a curar a la lámpara por 30 segundos. Voy a estar aplicando una segunda capa en todas las uñitas, y ahora en el dedo anular voy a estar aplicando solamente una capita de el Classic Skin, que es el rosadito translúcido, porque voy a estar haciendo ahí un diseño bonito, de un poquito marmoleado, digo yo, pero ustedes me van a estar diciendo si les gusta o no les gusta. Nuevamente metemos a curar a la lámpara por 30 segundos. Para hacer este marmoleado que me van a estar viendo hacer, estoy utilizando blanco, un poquito de top coat, para que se me abran los colores y no quede como tan tajante, es lo que estoy aplicando ahorita, y los dos tonos rosados también que estuve utilizando en las uñitas, también los voy a estar mezclando, y la mezclita, perdón, que estuve haciendo de Glider, esa también la voy a estar utilizando para dar destellitos. Vean que yo nada más aplico con el pincel y empiezo a unir todos, a desbaratarlos, y pues bueno, el resultado la verdad es que a mí personalmente sí me gustó, a mi cliente igual, y pues no sé ustedes. Después con otro pincel quito un poquito el exceso porque sentí yo que tenía bastante, y luego sí, pues lo que les dije hace ratito, si me meto a curar a la lámpara y está grueso, pues obviamente no se va a secar o a curar muy bien, y se va a estar desprendiendo. Después aplico lo que es el Glider y metemos a curar a la lámpara por 30 segundos. Y ya casi para terminar estoy aplicando mi Top Coat, voy a estar aplicando una capita en todas las uñitas y voy a estar nuevamente metiendo a curar a la lámpara por un minuto, la verdad es que el Top o el brillo realmente me gusta curarlo por un minuto. El Top que estoy utilizando también es el de Organic, la verdad es que el brillo dura bastante, a menos que estén con alcohol, o en contacto con mucho alcohol o cloro, sí se empieza como a opacar, pero es pues por el químico, obviamente. Cuando sale de la lámpara, me dejo unos 10 segundos ahí las manitos afuera y comienzo a aplicar mi aceitito de cutícula para dar un leve masaje en esa zona y se nos hidrate la piel. Y pues bueno, prácticamente eso es todo por este video, las leo en los comentarios, siempre siempre las ando leyendo, y pues bueno, espero que estén muy bien, cuídense muchísimo, y aquí ahora sí les dejo como es que quedó este set con gel semipermanente. Nos estamos viendo con el siguiente video, cuídense mucho nuevamente, adiós.